Porque arrancamos tu programa favorito Acuérdense que vienen unos pares de temas, no le digo nada más Ya supiste Hey Evo, mis diablos, mis diablos como andan Primero que nada, besos enormes, que tengan un hermoso día Lindo jueves Y para la gente que no sabía, hoy sale el disco de mi hermana, la Nati La Nati Peluso sale con su disco Grasa Sale 21 horas Argentina Y tuve el placer de ser parte del disco En la canción Manhattan, que hoy sale con videoclip Besito pa'l Seca que estoy produciendo Besito pa' la Nati que saca terrible disco y rompe todo hoy Y acuérdense, 21 horas Argentina sale el disco de la Nati, Grasa Quería música, agárrense que vienen unos pares de temas, no le digo nada más Ya supiste Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video, hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher Baby Adiós La 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 La